Un cotilleo más con Mara del mismo día, cotilleos con Mara 2.1 o cotilleos con Mara 3, como queramos decirlo. ¡Halís! Pues bueno, hemos hecho otro vídeo antes, pero este ya se viene siendo más... ¿Fuerte? ¿Fuerte? Sí, grande y fuerte. ¡Ostras! Bueno, esto ya sigue siendo ya de... cuando íbamos a segundo. ¿A segundo? Sí. Cuenta, cuenta. Pues bueno, dos... fuimos a una granja escuela, ¿no? A una granja escuela. Y fuimos con unos amigos que luego se hicieron novios. ¿Qué? Y luego fuimos a la piscina. ¿Sí? Y... A la piscina fueron. Y de eso juguemos, ¿no? Y de repente nos dicen, Mara, chicas, venid, ¿no? Ajá. Lo dicen, sumergidos en el agua. Se sumergen ellos y hacen... Nosotras, ¿qué? Y pues ellos seguían así. La amiga mía se ponía un toallito guapa. Se ponía mucha colonia. Bastante en la colonia. ¡Adiós! Este copiño ha pegado demasiado fuerte. ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Adiós!